Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo seáis visionarios? Broker eToro, ¿merece la pena? Vamos con un nuevo review sobre otro broker, en este caso va a ser eToro, que muchos de vosotros también lo habéis pedido por las redes sociales, sobre todo en YouTube, y nada, queríamos hablar un poquito sobre él, hemos abierto cuenta con ellos, porque obviamente no conocíamos apenas sobre él mismo, obviamente lo habíamos oído muchísimas veces, numerosas veces, porque al final, pues eso, al final lo ves por todos lados anunciados, mucha gente habla de él y demás, y bueno, queríamos también obviamente salir de dudas para poder ofreceros también a vosotros la información más relevante y sobre todo cosas que tenemos que tener en cuenta, así que bueno, vamos a ver como siempre, un poco los factores de importancia, y si existen, si no están ahí, y daremos obviamente al final también un veredicto. Bueno, disclaimer como siempre, la información que he contenido es puramente educacional, consulta a tu acceso financiero antes de tomar cualquier decisión, como siempre comentamos, es el que te puede ayudar a, pues eso, saber cuál va a ser la mejor decisión para ti en función de tu patrimonio, en función de tu perfil de riesgo, así que siempre, en última instancia, tienes que preguntarle a él. Bueno, en el vídeo de hoy veremos, ¿qué es Setoro? ¿Es un broker regulado, fiable y con garantías? ¿Cuánto nos costará obtener sus servicios, características y servicios principales de su plataforma operativa? ¿Calidad del soporte y atención al cliente? Un poquito lo que siempre comentamos con todos estos reviews. ¿Es un broker recomendable? Ese será, digamos, el veredicto final. Bueno, ¿qué es Setoro? Es un broker europeo con sede en Chipre, es un broker especializado en social trading, permite replicar operaciones de otros traders. Esto es algo que, bueno, a alguno le puede parecer muy interesante, es decir, no me interesa quizá ser yo el que haga esas operaciones, pues bueno, copio a otra persona que, digamos, pues eso, replico un poco lo que va haciendo, es como que compras ese ETF, como si fueras que compras un fondo de inversión, pero bueno, lo que estás haciendo es replicar lo que esa persona va haciendo, ese inversor, esa empresa, y bueno, pues si tiene, no sé, un 50% hace un año o algo así, pues a partir de ese momento, pues cuando tú estás replicando a ese trader o esa entidad, pues se compran todas las acciones que en ese momento tiene esa persona en cartera, o esa entidad, como digo, y pues obviamente empezarás a hacer ese, la rentabilidad que esa persona esté consiguiendo, ¿no? Y bueno, pues si esa persona el día de mañana compra más acciones o vende acciones o lo que sea, pues digamos que el sistema, el algoritmo de eToro, pues hará, digamos, prácticamente un track o una copia de lo que esa persona o esa entidad va haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que se conoce como social trading, y pues en eToro sabemos que, bueno, seguramente que muchos de vosotros ya lo conocíais esta característica que tienen, que bueno, pues la verdad es que es bastante buena idea, sobre todo para aquellos que no les interesa, digamos, ponerse ahí manos a la obra y porque tampoco saben, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, yo estoy consiguiendo X rentabilidad, tengo esta persona que lleva un track record súper bueno, le sigo a él y ya está. Fue fundada en 2006 en Tel Aviv, Israel. eToro permite operar CFDs, Contracts for Difference, en acciones, perdón, ETFs y criptodivisas. Y bueno, para los que les interesa en concreto los CFDs, pues dispone de CFDs sobre acciones, ETFs, criptodivisas, forex, índices y materias primeras. Es decir, prácticamente dispone de CFDs sobre cualquier tipo de producto. Y bueno, para el que no, pues sabe que también puede hacer acciones puras y duras, o ETFs, cripto de divisas, criptomaneras, etc. Fiabilidad, hablemos de esto que es muy importante. En Europa, eToro está autorizado y regulado por varias entidades. En este caso son la FCA, que ya la hemos visto varias veces, la Financial Conduct Authority, que es, como sabemos, la de Reino Unido. La CISEC, que es Cypress Securities and Scan Commission, es decir, la SEC de Chipre, por así decirlo. Y, como vemos ahí, pues eso, la autoridad financiera. Y también está registrado la CNMV española, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, para ofrecer aquí, en España, sus servicios. La garantía de cobertura de eToro es de hasta 20.000 euros en España y 50.000 libras en Reino Unido. Así que, bueno, merece la pena más tener la cuenta como residente de Reino Unido, porque al final te están dando un poco más de garantía, bastante más de garantía. No cotiza en el mercado de valores, por lo que no podemos, a priori, como sabemos, conocer sus estados financieros. Pues sabemos que las empresas privadas sí que hay maneras de saber un poco los estados financieros que tienen. Pero, bueno, la verdad es que cuando una empresa es pública, pues solo hay que ir a Internet, buscar un poquito sobre esa empresa y ya podemos entender un poco por dónde van los números. Y, bueno, en este caso, como vemos, es una empresa que es privada. Por tanto, no se puede conocer fácilmente esos números. Entonces, para cualquier persona de a pie, esa información será un poco difícil de conseguir. Comisiones, también muy importante, seguramente por eso estáis aquí. Etoro se promociona con brokers sin comisiones, lo que no quiere decir que sea un broker gratuito. En Etoro, las transacciones de apertura y cierre de posición son gratis. Eso sí que es algo que sí que lo tiene, esa característica. Pero, sin embargo, existen varios servicios de pago que la mayoría desconoce. Y aquí es donde tenemos también, sobre todo para todos vosotros, poner un poquito más de luz, porque como vemos ahí, la mayoría lo desconoce. 25 dólares por retirada de capital. Eso es algo que te están cobrando. Comisión por conversión de divisa en depósitos y retirada de capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Etoro, básicamente, la divisa base que tiene siempre es dólares. Por tanto, si ingresamos libras o si ingresamos euros u otra divisa, pues vamos a tener que automáticamente, nada más llegar a esos euros o esas libras, se van a convertir a dólares. Y ahí vamos a tener que hacer una especie de pago, una comisión. Y, como ponemos ahí también, al retirar esa cantidad, esos dólares que paso a euros, para ingresarlos en mi banco, porque mi banco solo acepta, obviamente, euros, pues también tendremos esa comisión de retirada, ¿no? Y, bueno, seguramente que es una comisión bastante más alta que la que pueda ser, bueno, pues cambiar esos dólares o esos euros en el mercado real, porque sabemos que el mercado real, pues bueno, al final es el tipo de cambio al que se dé y ya está. Pero seguramente que sea bastante alta, no tipo la de los aeropuertos, porque eso ya es un desfase, pero sí que, obviamente, al final es parte del modelo de negocio de este tipo de empresas, ¿no? Pues cuando estamos hablando de que se promociona, ¿no? Como brokers y comisiones y demás, eso hace que mucha gente vaya a, acuda a ellos, ¿no? Para abrir cuenta y demás, pero luego, donde realmente están ganando dinero es en todas estas cosas que vamos ahora a listar y que, precisamente, es donde, bueno, dices, bueno, pues ya estoy aquí, ya tengo la cuenta abierta, pues al final lo tengo que pagar porque necesito retirar el dinero o es que tengo quien vender el dinero, ¿no? O al final, a lo mejor no te enteras hasta que ya han llegado esos dólares, conviertes los dólares a euros, los que tienes ahí reflejados y ves que son mucho menor y de repente preguntas y resulta que te han cobrado esta comisión, etc. Entonces, al final, ellos son una empresa, tienen que comer, tienen gente que pagar salarios y demás, esos salarios, obviamente, y todo ese beneficio que ganarán, además, pues obviamente sale de algún lado, no sale de cero euros de comisiones, ¿no? Que no nos cobran, por tanto, es ahí en ese tipo de cosas donde vamos a encontrarnos quizás sorpresas. Tasa por inactividad, en caso de no iniciar sesión durante 12 meses, se cargarán 10 dólares mensuales. El spread también, además hemos encontrado que es uno de los que suelen ser más altos en este broker, diferencial entre la orden de compra y la ejecución real que cobra el broker por la transacción. También un poco el diferencial que existe entre, digamos, el bid y el as, ¿no? La oferta y la demanda que, además, se puede ampliar en momentos de volatilidad del mercado. Eso también es algo que suelen hacer muchos los brokers de CBD, por tanto, acabamos pagando muchísimo más de lo que en realidad deberíamos pagar. Por tanto, ahí estamos viendo que es otra manera de, además, ganar mucho dinero, ¿no? Porque prácticamente en cada momento que se realizan esas transacciones, ¿vale? No me están cobrando por comprar o por vender, pero sí me están cobrando ese spread que, al final, es una manera de comisión. O sea, no es la comisión típica de cuando uno compra acciones, que todo el mundo puede conocer, sino que es otra comisión que, pues bueno, es un poco más, digamos, difícil de entender, sobre todo para los traders novatos, que precisamente es a los que este broker se, digamos, se posiciona más, o sea, digamos, sus principales clientes o su público objetivo. Por tanto, pues eso, a la mayoría, pues, les acaban, digamos, cobrando ese tipo de comisiones. Comisión por operación fuera de horario regular aplicada a las operaciones con CBD, ¿vale? O sea, tenemos esa posibilidad de entrar en premarque o en after hours, pero nos están cobrando también esa comisión que es extra, obviamente, a todas las que estamos comentando. Tax overnight en operaciones con CBD también, es decir, como estoy, al final, si tengo CFDs, me están financiando de alguna manera, pues tengo esa tasa también de financiación nocturna que también me la están cobrando, o sea, no solo durante el día. Bueno, plataforma operativa. Etoro carece de plataforma operativa como tal, ofrece sus servicios a través de su página web. Además, dispone de app para dispositivos móviles, iOS y Android. En el depósito mínimo de apertura de cuentas de 200 dólares, ¿vale? O sea, tenemos ya, bueno, esa limitación que, por ejemplo, pues, como sabemos, de giro o interactivo que no la tiene, porque, bueno, tampoco es una super cantidad. La plataforma se caracteriza por ser muy sencilla e intuitiva, pues va destinada a traders principiantes, precisamente como comentábamos hace un momentito. Dispone únicamente de cuatro tipos diferentes de órdenes. Orden de compra a precio, orden, o sea, con stop o con limit, orden take profit, orden stop loss y orden con stop loss dinámico. Los stop loss dinámicos sabemos que, pues eso, lo típico, se va subiendo según cada 2%, cada 3%, cada lo que yo le indique, ¿no? O en unidades monetarias también podríamos hacerlo. Bueno, y también, obviamente, la orden, digamos, a mercado, que no la hemos puesto, pero, básicamente, es la orden que, si no pones ningún tipo de configuración, digamos, extraordinaria, pues es la que se ejecuta y se ejecuta, pues simplemente, pues eso, una orden a mercado, pues al precio que estén cotizando las acciones y ya está. Pero, bueno, si queremos, digamos, configurar, por así decirlo, algún tipo de orden que no sea la orden normal, que es la orden típica de comprar a mercado, pues tendríamos estas cuatro. Y, bueno, pues esto, vemos que también es eso, un poquito limitado, pero, bueno, para lo que hacemos normalmente en el día a día, pues puede valerle, sobre todo, a más de alguno le puede parecer de sobra. Plataforma operativa. El Doro es una plataforma de social trading, pues permite copiar operaciones de otros trades, como hemos comentado. Permite un apalancamiento de 1 a 400 para cuentas profesionales. 1 a 400, una auténtica salvajada. Es decir, que yo con un euro puedo invertir como si tuviera 400. O sea, imaginaos lo rápido que puedo perder ese euro si tengo una inversión de 400 que va a mi contra, pues con que pierda 50 céntimos o 70 céntimos, que no es nada, ya estoy perdiendo, pues eso, un 50 o un 70% de mi capital. Obviamente lo he querido hacer con el euro para que sea exagerado y para que sea fácil de entender y sobre todo para que veáis el impacto que supone, obviamente, una inversión de 1 a 400 de apalancamiento, ¿no? Porque si ponemos números más grandes parece ser que no es tan fuerte, pero bueno, fijaos de ese euro completo cuánto estaríamos perdiendo si la cosa va, digamos, en nuestra contra. Obviamente, también, al contrario, ¿no? Como siempre decimos, el apalancamiento es un arma de doble filo, nos puede salir bien y nos puede salir mal. Pero, como siempre digo, cuando uno es novato, cuando uno es principiante, lo normal, como en todo en la vida, que es, pues que cometamos errores porque estamos aprendiendo, pues que hagamos cosas que no son lo que deberíamos hacer, que nos equivoquemos, etcétera, etcétera. Y es solo por un fallo en el manejo de la plataforma, que es que incluso siendo un trader experto, siendo un trader que lleva mucho tiempo, solo familiarizarte con una plataforma ya puedes cometer errores. Me pasa a mí que llevo años invirtiendo con Interactive Brokers o incluso a muchos alumnos del curso Visionarios que llevan tiempo ya manejando la plataforma perfectamente y, pues oye, te equivocas, metes un stop loss más, tal, con la prisa, con lo que sea, o calculando una coma, tal, te equivocas y un error, pues sobre todo muy apalancado, te puede salir muy caro. Y ya sabemos que cuando las cosas, pues eso, nos salen mal en bolsa, lo siguiente que podemos hacer muy probablemente es cometer un error más grande aún y ya empezamos a entrar en una espiral de negatividad y, sobre todo, de la cuenta empieza a apuntar para abajo y, bueno, puede ser, como digo, muy peligroso y, bueno, para cuentas minoristas, pues 1 a 30, ¿no? Hablamos de minoristas como si fuera que los minoristas también son súper expertos y para nada, porque, bueno, 1 a 30 sigue siendo un apalancamiento súper, súper grande, súper, súper excesivo y minoristas, pues eso, hablamos de esos traders que puedan ser novatos y que, pues, tienen todas las de equivocarse, por tanto, pueden perder también, como digo, ese dinero muy fácilmente. De acuerdo con la ley establecida, en caso de pérdida total de capital, el broker cerrará tus posiciones. Obviamente, pues esto es algo que va a suceder. Soporte de atención al cliente, muy atentos aquí porque esto es lo que, bueno, deja un poquito que desear. El soporte de Toro dispone de servicio disponible en español, por tanto, para todos los que estamos, bueno, todos los que estáis escuchando este vídeo, seguramente que, bueno, pues esto es importante. Atención con difícil acceso, únicamente mediante mensaje reportando incidencia, ¿vale? Esto es algo que nosotros hemos probado a intentar comunicar algo, intentar contactar con alguien y no sé si habéis visto alguna vez cuando quieres contactar con alguien una página web, comentar alguna incidencia o lo que sea y te empiezan a salir preguntas frecuentes. He tenido un problema con esto, he tenido un problema con lo otro, tal. Y empiezas a meterte e intentan responderte, pues eso, con unas preguntas frecuentes cuál es tu pregunta, pero muchas veces no quieres o no estás encontrando realmente lo que gusta, ¿no? Entonces, como que te ponen 1051 millones de preguntas frecuentes antes de que tú puedas contactarles y luego ya, si te las apañas bien y si le das a los botones y tras estar un rato, tienes una posibilidad de enviar un mensaje poniendo el asunto y demás y ya te contestarán, ¿vale? O sea, reportando la incidencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que obviamente nosotros, como siempre comentamos, cuando uno está en una operación que le ha salido, por ejemplo, imaginamos que vamos súper apalancados por lo que sea, hemos cometido un error, no sabemos qué está pasando, no sabemos cómo cerrar esa posición, el mercado está cayendo en picado, tenemos esa posición y vamos perdiendo dinero por segundo, el estrés es tal que tu capacidad cognitiva, ¿no? De reacción, de voy a pensar a ver qué me está poniendo el texto para poder contactar y demás, pues obviamente vas a tardar el triple que lo que tardaría es un día normal y tranquilo, ¿no? Entonces, claro, el no poder acceder rápidamente a un tipo de, bueno, un chat o algo que pueda, digamos, tener cierto tiempo real para que yo pueda hablar con esas personas y me digan cómo puedo hacer cerrar la posición o incluso me la cierren ellos, que eso también lo pueden hacer muchos de los brokers, sobre todo si es un broker medianamente potente, por así decirlo. Pero, pues claro, al final ahí estamos jugando con fuego, ¿no? Como siempre decimos cuando estamos hablando de dinero, como estamos hablando de operaciones, que puede haber mucho dinero en juego y demás, es importante tener inmediatez con el soporte, ¿no? Con la atención al cliente. Entonces, bueno, eso nos ha parecido un poco chocante, pero bueno, queríamos comentarlo. Sin soporte en apertura de cuenta, bueno, esto es un poco dispararse al pie por su parte, porque al final, bueno, aunque seas, aunque luego no contestes a la gente, pero al menos ayúdales a, no sé, como negocio, ayúdales a que abrían la cuenta y así, pues, no sé, la gente se hará cuenta contigo y podrás empezar a tener una mejor facturación. Si ni siquiera le ayudas a abrir la cuenta, pues al final estás haciendo que mucha gente, pues diga, mira, no sé de qué rollo me están pidiendo, no sé qué tengo que hacer aquí, no sé cómo seguir, me piden tal papel, no sé tal, y al final eso lo que hace es que, pues eso, gente cierra la ventana y se acaban yendo, ¿no? Y se van a otro broker a abrirse cuenta. Y luego, en verdad, esto sería algo que están haciendo bien. Bueno, sin chat en directo, como hemos comentado, en inmediato para resolución de dudas rápidamente. Esto, como digo, es súper, súper importante. Ya digo, problemas en algún momento de nuestra carrera, como trade, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener, porque al final son cosas que, pues eso, nos podemos equivocar, puede pasar en algún momento que una empresa está haciendo algo y quiero salir, no sé cómo, no sé cómo poner una orden, etcétera, y necesito esa enmidad de edad, es importante tenerla. Así que, bueno, no la hemos encontrado y eso es algo que nosotros siempre, bueno, uno de los factores que, como sabemos, son muy, muy importantes para nosotros. Bueno, ¿recomendamos el toro? El toro es un broker de CFDs activo en el que las probabilidades de éxito juegan en tu contra. Ya lo hemos comentado muchas veces. Ya sé que muchos de vosotros decís por qué le tenemos manía a los CFDs y demás. No es que les tengamos manía. Lo que pasa es que, obviamente, yo, como trader, también empecé operando CFDs. Y sé lo que hay, sé eso de no te cobro comisiones y luego sí que te estoy cobrando comisiones. Sé cuando hay un breakout y se tira, me quiero tirar a mercado, de repente, el offer, ¿no? O sea, las acciones que yo quiero ir a comprar me las disparan el precio y acabo pagando mucho más de lo que en realidad debería pagar. Cuando, si tengo, a lo mejor, acciones normales no tendría ningún problema porque, al final, es un producto mucho más líquido y demás. Cuando estoy comprando, estoy comprando a una persona real o a una entidad real. No estoy comprando, quizá, a una contrapartida. Y, bueno, ese tipo de cosas, al final, nos chirrean un poco, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, obviamente, que haga lo que quiera. Nosotros, si estás aquí viendo este vídeo, porque seguramente te gusta un poco lo que hacemos, nosotros, CFDs, no recomendamos, no lo hacemos. Es un activo financiero que ya hemos comentado muchas veces. Está muy prohibido en muchos países y, incluso, en otros, advierten de sus peligros. Por tanto, si lo están haciendo, ¿por qué vamos a jugar con fuego cuando tenemos otras alternativas que son mucho mejores y mucho más fiables? No tiene sentido. El apalancamiento, que, bueno, algunos justifican, ¿no? Que CFDs te permita apalancarte y demás. Pues, bueno, el apalancamiento, como siempre decimos, ya sabemos lo que hay. Es una arma de doble filo. Si estás, si llevas mucho tiempo operando en el mercado, sabes que no te hace falta apalancarte tanto, que ahí no está la rentabilidad, ahí no está el dinero. Donde realmente está el dinero, sabiendo hacer las cosas bien. Y cuando, lo he dicho, cuando llevas mucho tiempo, ya sabes que no necesitas apalancarte necesariamente como una necesidad para tu día a día. Si, bueno, en algún momento dado quieres hacerlo, será, pues eso, 1,5 veces tu dinero, nada de 1 a 30 ni 1 a 400, ya eso, ni pensarlo. Entonces, es algo que lo usaremos muy, 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 muy poquitito. Y cuando estás de novato, pues tiene que ser, obviamente, 10 veces esto. O sea, tendrías que ser mucho más reacio a, digamos, a operar con apalancamiento, ¿no? Por tanto, ya el CFD en sí, o sea, no tiene ningún tipo de utilidad. Porque si descartamos el apalancamiento, que es, entre comillas, lo que a muchos de vosotros os puede interesar, pues eso, ¿no? Ya el CFD pierde totalmente su validez. Y lo he dicho, o sea, llevo 10 años prácticamente invirtiendo en bolsa. El apalancamiento que utilizo es mínimo. Por tanto, lo he dicho, no... Si tú llevas mucho menos que yo y si, sobre todo, te consideras que estás empezando o eres novato y demás, pues, obviamente, aprende de mi ejemplo y que para eso también estamos haciendo estos vídeos siempre. Y no te apalanques porque, lo he dicho, no está ahí el dinero. El dinero está en saber lo que uno tiene que hacer para ganar consistentemente en bolsa. Si miras los informes semanales, sabrás que semana a semana explicamos qué es lo que estamos haciendo y por qué tiene todo el sentido del mundo que ganemos dinero. Al margen de esto, es un bloque fiable. Hemos visto que está bastante regulado, aunque poco competitivo en cuanto a comisiones se refiere. Además, va muy enfocado a traders principiantes, lo cual limita mucho sus servicios. Como hemos dicho, pues, tampoco podemos hacer cosas del otro mundo. El soporte de atención al cliente es bastante limitado y eso puede empeorar la experiencia, sobre todo esta última parte. Puede empeorar la experiencia a nadie, le gusta cuando tiene que hacer algo con prisas, sobre todo con estrés, encontrar una situación en la cual, pues, sobre todo, eres alguien que no está familiarizado con esos botones, no está familiarizado con esa plataforma, no está familiarizado también con perder mucho dinero en poco tiempo. Eso es otro factor que a la psicología de... Bueno, a nuestra propia psicología, a la psicología de trading, fue un factor muy importante y muy, digamos, impactante. Por tanto, pues, esas cosas puede hacer que realmente le pierdas el gusto a la bolsa y, sobre todo, le pierdas, obviamente, el gusto a este broker, ¿no? Si es que en algún momento lo tienes. Así que, bueno, factores a tener en cuenta. Tanto si estás comenzando como si eres un trader avanzado, hay brokers mucho mejores. Ya hemos hecho varios reviews de estos brokers, sabéis cuáles son, seguramente ya, porque, lo he dicho, hemos hablado muy bien de ellos. Por tanto, pues eso, si no, pues, como sabéis, nosotros utilizamos Interactive Brokers. En concreto, este es nuestro broker, es el que yo personalmente llevo utilizando desde 2013. Anteriormente había utilizado brokers como Handshake Broker House, que hacen CFDs y tal, con la plataforma MetaTrader y demás. Bueno, que os voy a contar que no sepáis, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué estoy operando con Interactive Brokers y sigo después de 7 años? Porque, al final, pues, si estás contento con algo, si no has encontrado una cosa mejor, ¿por qué la ibas a cambiar, no? Entonces, pues, bueno, nosotros, como siempre decimos, no ganamos nada porque os hagáis cuenta con Interactive Brokers. No nos pagan, ya quisiéramos que nos paguen, pero no nos pagan. Pero sí que es verdad que, oye, pues, es el mejor broker que conocemos y cuando nos preguntan nuestros alumnos, es el que les recomendamos. Y también, bueno, como sabéis, tenéis reviews de este broker en concreto, muy buenos y, sobre todo, podéis entender mejor, bueno, cuáles son, digamos, los factores de éxito de esta plataforma. Así que os recomendamos que también busquéis por YouTube este vídeo y podáis verlo si queréis. Bueno, ¿quieres aprender más? Si entras en visionariesbolsa.com, como sabéis, Visionaries Bolsa es el curso de bolsa online donde enseño a la gente a invertir. Bueno, pues, si entras en visionariesbolsa.com y te registras poniendo tu nombre, apellidos e email, te enviaré a tu correo electrónico los cuatro primeros vídeos totalmente gratis donde vamos a poder, digamos, hablar de, bueno, análisis fundamental, análisis técnico, psicología de trading, que estábamos comentando que era muy importante. Y también, por último, en el último vídeo, vamos a comentar cómo diseccionar la dificultad del mercado en seis fases. Digo, dificultad un poco porque al final, en realidad, veremos que no es nada complicado, simplemente por eso tienes que saber un poco lo que estás haciendo para empezar a entender, digamos, de qué va la cosa. Al final, con todo esto, lo que queremos es que aprendas las características que tienen las mejores empresas para que, obviamente, puedas encontrarlas antes de que hagan un movimiento explosivo y puedas, obviamente, ganar rentabilidad en tus inversiones, ¿vale? Es un poquito la idea con estos cuatro vídeos gratuitos. Seguro que te van a gustar muchísimo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, sobre todo este review, que hayan respondido a todas vuestras dudas. Si tenéis algo que nos hemos dejado en el tintero, pues ponerlo abajo en la sección de comentarios. También darle a me gusta a este vídeo para que, bueno, el algoritmo de YouTube se ponga contento y también nos premia a nosotros como canal, que ya estamos muy cerquita de los 10.000 suscriptores en el canal de visionarios, súper contentos. Así que nada, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina